Agradecida porque siempre se hablan de nosotros las autoridades y en este caso son las monitoras, que ellas son las que se llevan la pega, las que hacen realmente el vínculo con nuestros adultos mayores. Hoy en día se ve plasmado en esta linda actividad de vínculos y que realmente es vínculo, como lo dice la palabra, porque al ver la ceremonia, ver la emoción de los participantes de sus monitoras, significa que se hizo un buen trabajo. Agradecida y por ellos, sobre todo por ellos. Yo estoy muy contenta porque tuve harta concurrencia, si bien también están los de la versión 17, que es con la que yo voy a seguir. En general la aceptación del programa fue súper buena. Nosotros de a poquito hemos ido consiguiendo beneficios y los adultos mayores han ido cobrando fuerza, porque tenemos muchas cosas, los adultos mayores tienen muchas cosas que decir y necesitamos también que los jóvenes se preocupen un poco de nosotros. Entonces muy contenta por esto y espero seguir trabajando igual. La política social del ministerio y del gobierno para trabajar con los grupos vulnerables, como es el caso de los adultos mayores, es a través de los municipios. Los municipios son la puerta y son los que llegan a la comunidad. El Estado no llega directamente a la comunidad. Los municipios, las concejalas, los funcionarios municipales son los que conocen a la gente. Estamos cerrando la convocatoria número 16 de vínculos de aproximadamente 40 adultos mayores. Estamos trabajando en la convocatoria 17 con 40 adultos mayores. Estamos empezando una que es la 18 con 80 adultos mayores. Es un convenio muy importante porque posibilita trabajar a través de la intersectorialidad con adultos mayores de acá de la comuna en un programa muy interesante que lo que hace es vincular a los adultos mayores que muchas veces carecen de redes de apoyo con estas redes a través de un acompañamiento psicosocial, tanto tareas individuales como también grupales, intervenciones grupales. Y la idea es esta, vincularlos y también dotarlos de mayores herramientas para la conexión con su entorno y no vivan una adultez mayor en soledad. Bueno, lo pasé muy bien, me gustó. Aprendimos harto con la señora Martita. Una lástima que ahora ya no puedo seguir con ella, pero contento porque lo pasamos bien, aprendimos harto con ella. Ahora lo único que Dios quiera es que los que van a quedar con ella sigan bien. Así que uno lo pasa bien, conversa con ellos, contento por todo lo que hemos pasado.